Una nueva masacre se registró en las últimas horas en Arauca, con esta serían 51 las registradas en Colombia. Esta y otras noticias en nuestro panorama nacional. En las últimas horas se registró una masacre en Cravo Norte, Arauca, donde cuatro integrantes de una misma familia fueron asesinados por hombres armados que ingresaron a la finca Las Canarias. Según las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Juan y Raúl Garcés Garcés, quienes eran hermanos y sus sobrinos Joaquín y Ángel Garcés Garcés. Al sitio se desplazaron las autoridades para esclarecer el hecho. Según Indepaz, hasta el 8 de julio se habían reportado 50 masacres que dejaron 189 víctimas. El ministro de Defensa, Diego Molano, entregó nuevos detalles sobre la investigación del asesinato del presidente de Haití. Indicó que se confirman 21 colombianos implicados en el magnicidio y 19 etiquetas adquiridos para viajar desde Bogotá. Además, según el director de la Policía Nacional, ha habido 22 entrevistas policiales y han sido identificadas 34 personas cuyas identidades no pueden ser reveladas por cuestiones de AVEAS Data. La alcaldía de Cali llegó a un acuerdo para respaldar a la capital del Valle del Cauca en las coberturas de la póliza de daños materiales de saboteo y terrorismo hasta el 31 de julio. El trato se realizó con las aseguradoras del departamento para proteger bienes si se presentan actos de terrorismo. Además, el alcalde de Cali informó que los aseguradores cubrirán los daños ocasionados durante los meses de abril, mayo y junio en el marco del paro nacional. Desde esta noche y durante una semana, Villavicencio estará con toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana de cada día con el objetivo de disminuir las cifras de contagios por COVID-19 y la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos. Hasta el momento, en la capital del Meta, 47.300 personas han completado su esquema de vacunación. La canciller Marta Lucía Ramírez intervendrá este martes 13 de julio en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York y adelantará encuentros bilaterales con delegaciones diplomáticas entre este 12 y 13 de julio. Los temas que abordará ante la ONU serán la implementación de los acuerdos de paz, la reactivación económica, la protección de los sectores más vulnerables y el compromiso del país con los objetivos y metas de la Agenda 2030.